Música Hoy es el tema de PEPA MUÑOZ, Heria Escocinera, desde Chile, el propietario de nuestra gran cuenta de PEPA con toda su socia Mila Nieto, que se acompaña también hoy aquí, para el simplified PEPA Madrid, y es presidenta de FACIDE, Federación de Cocineros y Reconoceros de España. En su establecimiento lleva una filosofía por bandera, que es preocuparse por el control del origen, desde el origen al producto, cuidar las temporadas, la sostenibilidad, y para ello tiene que estar en contacto con el ganadero, con el setero, con el pescadero, con el producto asilo. Tanto es así que Pepa tiene una huerta en la provincia de Ávila, junto a un sotelano José, y uno de los productos especiales de su huerta es el tomate. Precisamente el tomate se ha hecho muy famoso, de hecho la marca de Maribona también ha escrito varias veces sobre el tomate de Pepa y cómo uno trabaja en esos hamborejos, esos infamores, que buen tomate, es maravilloso, ya somos, ¿verdad? Y les decía que además ha conseguido que no solamente esos productos se consuman en su restaurante, sino también en una tienda, la tienda colmada de pepa, que hace también que el consumidor pueda acceder a este tipo de productos. Esta mañana también hemos estado, no sé si conoció usted el tomate huevo de toro antes de venir, había escuchado, no sé cuál ha sido su apreciación de la visita esta mañana. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarlos a la gente de Madrid, que parece que no tenemos ni campo, ni santo, no, pues también, y si no, nos vamos a él. Sí tenía la suerte de conocer el tomate huevo de toro, pues digo la suerte, porque es una joya y es una maravilla, pero no con la cercanía y como lo hemos visto hoy. Cuando nos habéis dado, está aquí Sebastián y está aquí, esto lo habéis visto ahí, cuando nos habéis dado este programa, que pone aquí, solo en temporada por octubre, ponéis aroma, color, sabor y textura. Yo añadiría una palabra más que es identidad, ¿vale? Porque lo he visto, lo he visto y tiene identidad propia. Me parece que es interesante e importante añadir esto. Aquí hay unas condiciones climatológicas, ¿no? Y una serie de que todo lo va fumando a ese tomate, ¿no? El clima, la tierra, el agua, por supuesto, el trabajo de agricultor, que es fundamental, a los que hay aquí muchísimo, a los cuales quiero felicitar y agradecer el gran trabajo que hacen porque en las ciudades y porque los cocineros, que también estamos aquí unos cuantos, podamos tener estos productos y cocinarlos, porque ellos son los verdaderos proveedores de las ciudades. Son proveedores nacionales y proveedores de felicidad. Y nos hacen a nosotros, a los cocineros, que dan fenomenal con los productos que desde el origen, que es mi máxima buscar siempre el origen, no haya casi que tocarlo. Haya que cortarlo bien, como lo ha hecho Sebastián esta mañana, haya que buscar un buen aceite, haya que buscar una buena sal, porque teniendo esas joyas de tomate, todo tiene que ser y tiene que estar en un nivel, ¿no? Que es una buena sal y un buen aceite, porque si no, a la carna no nos lo podemos cargar. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo compartir con ellos, andar con esas tomateras que la verdad es que se transportan muchísimo. Y son esa cocina, esos olores que te llevan a la cocina de las emociones, a la cocina de los recuerdos, que es fundamental para nosotros. También he dicho bien que los cocineros tenemos la obligación. Yo también añadiría que tenemos la responsabilidad, la responsabilidad de hacer que se consuman estos productos y que apoyemos a esta gente que hace este producto tan top, tan bueno. Y tenemos esa responsabilidad y tenemos que tenerla, porque así seguirán las primas y cosas buenas. En el momento que nosotros descartemos cosas que no están a la altura de lo que tenemos que ofrecer a nuestros clientes, por esa responsabilidad que tenemos, pues todo se hará mejor y a estos señores les haremos quedado mucho mejor y su trabajo será mucho más reconocido. Creo que es muy importante. De verdad. Bueno, Pepa, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.